Vamos a poner más cuentas y estos viejos programas aquí. Pero estoy empezando en este tipo de tecnología de acceso. Pero los niños están en la descripción. Muchas gracias. ¿A mi papá? Bueno, aquí también tenemos esta página web para Facebook. Y este no es en internet, pero quizás fin de semana, estábado y solo descarga aquí en el enlace y cambia el Facebook, por ejemplo aquí es mi Facebook. Hace que está aquí en el híjrat. Y... Es nuestro proyecto y también tenemos todas las... Si quisieran hacer una versión en su propio idioma, tenemos todos lo que necesitan. O sea, quizás podemos hablar de un proyecto para K'iche' o K'auval o Shabbat Chiqueta. Bueno, ahorita tengo el placer de introducir mi amigo Juan Aksibinak. Él es un lingüista con comida lingüística K'achiquel, K'achiquel Chochi. Y, bueno, él trabaja en casi cada lugar, cada lincón de la lingüística. Él estudia standardización, diccionarios, cuentas, y a veces yo... Bueno, siempre yo encuentro más cosas interesantes. Él, por ejemplo, el año pasado, el año pasado me dijo, Ah, Roberto, estoy haciendo una traducción de los anales de los k'achiqueles en el k'achiquel de Patricía actualmente. Entonces, siempre estoy encontrando cosas interesantes de Juan. Y seguro que tiene un chale muy interesante.